Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva historia. Como siempre, acá abajito en la descripción les voy a dejar mi telegram para que por ahí me envíen sus historias si quieren que yo las cuente acá en este canal. La historia de hoy es de un seguidor. Todo comenzó hace seis años y la verdad no sé por qué comenzó todo esto. Porque nunca lo había sentido y solo se despertó una vez que vi bañándose a mi mamá. Nosotros somos una familia humilde. Somos mi mamá, mi papá y somos cuatro hijos, tres hombres y una mujer. Todos ya estamos casados. Yo soy el mayor y yo vivo con mis papás y mi esposa y mis dos hijos. Resulta que una vez por casualidad yo llegué a la casa del trabajo y vi a mi mamá ducharse. Había dejado la puerta del baño abierta y yo la vi duchándose. Y no sé por qué desde ese día a mí se me metió en mi cabeza y no la pude sacar, ni no la puedo sacar de mi cabeza. Y yo empecé a insinuarle, a decirle cosas y ella siempre me regañaba y me decía que me volviera serio. Una vez hasta intenté tocarla, pero ella de una me regañó. Y así fueron pasando los días y yo no sabía cómo hacer para que ella me aceptara. Hasta que una vez nos quedamos solos y yo le dije y le comenté lo que yo estaba pensando y lo que yo sentía. Y ella me dijo que eso estaba mal, que yo no debía de pensar en esas cosas. Y yo le dije que yo no lo podía evitar, que era algo que estaba en mi mente. Y ella me dijo que ella me iba a aceptar, pero con la condición de que nadie se diera cuenta. Yo ese día era el hombre más feliz de la vida porque yo no podía creer lo que estaba escuchando. Y ese día estábamos totalmente solos porque mi papá estaba trabajando, mi esposa se había ido a hacer unas diligencias y mis hijos estaban en la escuela. Estábamos totalmente los dos solos. Y ese día por primera vez fue lo mejor que pudo haber pasado. La verdad lo disfruté mucho y yo sé que ella también lo disfrutó demasiado. De eso ya han pasado varios años y pues seguimos con esta relación. Yo a veces pienso como que mi papá sospecha algo porque cuando yo estoy trabajando, a cualquier hora que yo quiero estar con ella, yo aprovecho cualquier oportunidad. Y le digo a mi papá que voy a ir a la casa a hacer algo. Bueno, yo le digo cualquier cosa y yo me voy para la casa con tal de estar con ella. Y desde eso hemos estado los dos juntos y pues nadie ha sospechado. Y espero que nadie nos descubra porque es un secreto entre los dos. Y pues imagínense lo que pueda pasar, que alguien se dé cuenta. Ya sea mi esposa o ya sea mi papá, se nos caería el mundo encima. Pero es algo que no lo podemos evitar porque mi mamá también lo está disfrutando mucho.